¡Más dibujos de Soul Hunter X! Ahora continuamos con la compañera de esta hojita No se como es mi amor, pero voy a hacerlo Como me chocarán, la hoja esta doblada, miren Eran unas hojas que tenia por ahi, pero estaban bien dobladotas Pero aún así, se puede dibujar, es más, te ayuda muchísimo Está así, como que te centras más Y como que si vienes las dimensiones Y no se despertacionan así Y no se hubiera nada de dinero Así que con una geometría, con una otra fuerza Por ejemplo, George debe ser a la otra chica Y la debe ser de perfil Y nada más con un agua Así que no es así Y la chica de dirección Como les digo, va a ser de gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!